Prefectura de Imbagura Cada 25 de junio Imbagura celebra el aniversario de su creación como provincia. En el marco de esta conmemoración, la Prefectura realizó el lanzamiento oficial de los eventos programados para destacar el acontecimiento histórico. Son 193 años de creación de nuestra querida provincia a la que nos debemos todos y tenemos la responsabilidad igualmente de impulsar el desarrollo. Prácticamente el fin de semana que se aproxima, que es el 10 de junio, arranca ya las festividades de provincialización con el encuentro de los pueblos. Al cumplirse los 193 años de provincialización, es un gusto también para todos y cada uno de los pueblos que habitamos en esta jurisdicción provincial sumarnos a este esfuerzo. El acto solemne es la sesión conmemorativa programada para el 25 de junio en el Auditorio Monseñor Leolidas Proaño de la Municipalidad de Ibarra a las 10 horas. En la agenda constan actividades sociales, culturales, artísticas, deportivas y cívicas en las que se ha previsto invertir alrededor de 40 mil dólares. Prefectura de Imbabura